Un cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Matiz, yo soy representante de Chacarita Junior en Colombia. Quiero hacer una invitación muy cordial el 2 de diciembre a este seminario de preparación de fútbol base, aquí en Cartago, están todos cordialmente invitados, va a ser excelente, Chacarita estará presente y por aquí los esperamos.